Vamos acá a la puerta del hotel La torre Eiffel y las luces Estamos re cerca Está lloviendo Está hermoso Puerta del hotel, el otro hotel La torre de Francia La torre de Francia Hola Ven acá ¿Vos? ¿Qué están haciendo? ¿Estás comiendo con Sheba? Sí, ¿no me ves? ¡Ahora, ahora! ¡Mirá! 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 Hola, Seba ¡Mirá! ¡Mirá! el hotel ¡Delicioso!